Hola familias, estamos otra vez aquí, vamos a hacer un taller de San Jordi, no lo he hecho esta vez, lo voy a hacer con vosotros y de los materiales que necesitamos es uno o dos rollos de papel de váter o uno largo de papel de cocina, colores, una cartulina de diferente color, después necesitaremos dos trocitos de cartulina para hacer las alas y eso os lo dejo a vuestra elección, podéis sacar unas plantillas de internet para hacer lo que es el cuerpo del dragón y unas tijeras, yo lo voy a montar con silicona, es una manera más fácil, no tengo que esperar y así os lo puedo mostrar enseguida, entonces yo cogí, como no tenía un rollo de papel grande, cogí dos, los acople, le puse cinta, que yo no sé si aquí veis el empalme, le puse cinta, entonces para pintar lo que es el rollo podéis usar pintura normal, pero al tener una cinta y es plástico, tendréis que mezclar un poco de cola blanca y el color que vosotros queráis pintar, lo dejamos secar y es cuando tenemos el tubito que yo tengo aquí, que pasa si hacemos un tubo largo, cuando yo haga, porque será un lapicero de San Jordi, cuando yo ponga lo que son los colores, al ser el tubo más largo me sobresaldrá, entonces que podéis hacer, recortáis el tubo un poquito y alrededor para que así cuando metáis los colores os sobresalgan un poco, vale, entonces vamos a empezar a montar lo que es nuestro lapicero, vamos a coger una cartulina de diferente color para hacer la base, yo aquí tengo una cartulina muy grande, pero la podemos cortar por la mitad y así que sea mucho más manejable, vale, acordaros que pondremos aquí silicona, silicona, cola, lo que vosotros mejor trabajéis y lo engancharemos, vale, hacer un poco de presión para que se seque y una vez tengamos pegada la base empezaremos por el cuerpo, vale, yo aquí tengo el cuerpo de mi dragón, como veis es muy grande porque yo mi tubo era grande, entonces que vamos a hacer que la cola por abajo sobresalga un poco, ¿cómo lo vamos a hacer? doblándolo, vale, yo lo pondré a la altura de empezar lo que es el cilindro y lo dejaré apoyar en la base, vale, vamos a engancharlo todos si podemos, tanto por los lados como por delante, vale, vamos a ponerle un poco de silicona, acordaros de tener una barrita o dos por si se os acaba y allá vamos, ponemos de aquí al principio y apretamos bien a los lados para que se pegue, como veis aquí me sobra un poquito, vale, no pasa nada, vale, acabamos de enganchar, si, si veis que hay algún ladito que no se os pega bien cogéis un poquito y engancháis para, sopláis, aquí hacemos exactamente lo mismo y aprieto, vale, una vez tengo el cuerpo hecho, me voy a por los pies, vale, yo aquí tengo dos pies que son absolutamente iguales, no tienen ni derecho ni revés, vale, y los pondremos justo aquí al lado, si, que también los engancharé con silicona, solo, acordaros, solo la parte de aquí arriba pondré silicona, porque la otra parte va suelta, se me ha acabado la silicona, vale, pongo silicona y ahora es cuando justo lo engancho, apoyo en la base y engancho al lado. Una vez pegado esta pierna, vamos a por la otra pierna, vale, cogemos y más o menos ponemos la misma altura, para que toque la pierna en el suelo, vale, ponemos silicona, son la parte de arriba y hacemos exactamente lo mismo, enganchamos, apretamos bien, unos segunditos y ya lo tendremos hecho, veis, las patitas ya las tenemos, vamos a por los brazos, exactamente igual, un brazo aquí y el otro brazo irá aquí, justamente lo que es el medio del cuerpo, ponemos un poquito de silicona, no enganchamos aquí una y la otra haremos lo mismo, pondremos silicona y lo enganchamos, ojo, que no os peguéis los dedos, vale, ahora nos toca hacer las alas, las alas son muy fáciles de hacer, yo os he hecho aquí una de muestra, vale, cogemos el trozo de cartulina y doblamos por delante un trocito, giramos la cartulina y doblamos por detrás, vuelvo a girarla, la doblo por aquí delante, la vuelvo a girar y la doblo del otro lado, así hasta acabar el trozo de cartulina, una vez lo tengo acabado, la aprieto bien, bien, para que se marque todo bien y lo único que tendré que hacer es doblarlo de un lado, porque ese será el lado donde yo se lo pegue al cuerpo y la ala se pueda abrir, hacemos exactamente lo mismo, pondremos silicona aquí, lo engancharemos y esto se abrirá, lo engancho aquí, aprieto bien fuerte, soplo, vale, y del otro lado haré exactamente lo mismo, si veis que por lo que sea no está bien, que se baje mucho, le podéis dar aquí un toque de silicona, para engancharle el primer segmento, los demás no, vale, soplamos y haremos exactamente lo mismo con la otra ala, pongo silicona, la engancho aquí al lado, aprieto bien fuerte, soplo y hago exactamente lo mismo, pongo silicona y engancho, si queréis poner el dedo dentro del tubo para así hacer más presión, vale, no se me ha enganchado bien, pero pondremos un poquito más de silicona y soplamos, una vez ya lo tenemos enganchado, cogemos ya el último paso, la cabeza más lo que es la lengua, que la lengua la podéis doblar en varias partes para que así se pueda hacer un poco de como si fuera 3D, vamos a ponerle aquí detrás un poco de pegamento, silicona, cola y se lo engancharemos, vale, enganchamos bien, veis, y ahora ya solo faltará enganchar la cabeza, ponemos silicona o con lo que estéis pegando encima de lo que es la lengua y apretamos, apretamos, apretamos bien fuerte y ahora ya podemos usar nuestro dragón como lapicero, esto la base la podéis dejar así o la podemos incluso dándole un poquito de forma con unas tijeras normales o con unas tijeras en forma de lo que vosotros queráis, le damos un poquito de forma para que así quede más bonito. Y este es nuestro taller de San Jordi, un lapicero de dragoncito. Adiós chicos. Un plato vertical Y esta es nuestro taller control, un espacio es lo que hace más grande, de primero que así pequeñas caras y roces, le damos un Mick жизни, un cuerpo es lo que más empieza a ser vetador,